Oye, bajito. ¿Sí? ¿Sabes que no me gusta... ...tu nariz? Ni a mí. Pero a mi madre se le antojaron patatas... ...y salí con este boniato. Y digo yo, boniato... ¿Por qué no te das el bote? Ricardo, es de mi pueblo. Conoce a mi madre. Sabe que trabajo de mecanógrafa en el ministerio... ...y que vivo en esta pensión. Sí, sí, sí. Ah, ya. Sí. El cuento de Caperucita Roja. ¿Caperuqué? Boniato. Guapo. ¿Y tú te has creído eso de la pensión y de la mecanografía? Pues te voy a contar el final del cuento. Gilipuertas. Aquí, la Yuli. Un momento, un momento, un momento. Yo seré un gilipuertas. Pero usted es un hijo de mala madre. Genaro. Déjale, muñeca. Que le voy a cortar la lengua para echársela al gato. Nada, nada, nada. Usted por no cortar, no se corta ni el pelo. Y si una señorita dice que es mecanógrafa, usted dice que sí. Y que hace 500 letras por segundo. Y si dice que esto es una pensión, usted se lo traga. Os rejuro que le abro la cabeza, aunque llenemos la pensión de serrín. Oye, cuidado, paisano de esta, que tiene una navaja. Sí, Boniato. Mírala. ¿Y eso es una navaja? Eso en mi pueblo lo usan los chicos para cortarle el rabo a las moscas. Los hombres usamos esto. Si pinchas, pincho. Anda, pincha, tú primero. A mí sí. A mí me puedes llamar bajito. Y Boniato. Y gilipuertas. Bueno, gilipuertas tampoco. Pero a una paisana mía no la tratas tú como si fuera una furcia. Hombre, tampoco hay que ponerse así. ¿No, verdad? Pues ahora vas a decirme. ¿Quién es esta señorita? Genaro, déjalo. ¿Quién es? La Julie. Tu padre. Es la señorita Juliana. Bueno, hombre, pues sí. ¿Y esto? ¿Qué es? Una pensión, ¿no? Muy bien. Vas acertando, Boniato. Y la señorita... ¿En qué trabaja? Oye, Julie, que lo de mecanógrafa es muy gordo. Déjalo, mujer. Es una mecanógrafa. Muy bien. Y ahora lárgate, Boniato. ¿Lo oyes? Y que no te vuelva a ver el pelo. ¡Largo! Bueno. No quiero líos esta noche. Claro, claro. Me iré. Aunque a lo mejor nos volvemos a ver. No creo, no creo, porque yo ya no voy por la potelga. ¡Largo! En tu pueblo son todos así de echados pa'lante. ¡Ay, madre! ¿Qué te pasa? Oye, que se está poniendo amarillo. Trae una copa de coña. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¡Qué temblar de pierna! ¡Qué te pasa!